¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es una infección respiratoria que afecta sobre todo a la vía respiratoria inferior. Los niños más susceptibles de padecerle son aquellos menores de dos años. En esta época del año, sobre todo, los más vulnerables son aquellos niños menores de dos o tres meses, porque en ellos normalmente la bronquiolitis va a dar síntomas un poco de mayor gravedad. Los síntomas con los que suele iniciar la bronquiolitis suele iniciarse son síntomas respiratorios, como son mucosidad y tos. En estos casos, los principales consejos que le damos a la familia es, sobre todo, que en casa estén observándolos. Empiecen con lavados nasales para evitarle la obstrucción de la vía respiratoria superior, sobre todo a nivel de la fosa nasal, que cuanto más pequeñitos son, pues mal influye a la hora de respirar. Posteriormente, que no las tomas se las den fraccionadas, es decir, que den menos cantidad, aunque tengas que dar alguna toma más al día, para evitar que tomas que sean mayores puedan aumentar el trabajo o la dificultad con la que el niño va a realizar dicha toma. Posteriormente, también le decimos que no lo abriguen demasiado y que lo mantengan un poquito incorporados. Cuando vosotros encontréis que vuestro hijo esté un poco decaído o más adormilado de la cuenta, en el caso de los niños pequeñitos, en el caso de que empecéis a encontrar que les cuesta con dificultad realizar la toma, se fatica con la toma, se cansa o empieza con golpes de todo a la hora de realizar la toma. Como antes hemos dicho, en el caso de que empiece a aparecer fiebre, o en el caso, sobre todo fiebre en niños pequeñitos, o en el caso de que a la hora de respirar, empezáis a encontrar que se les mueven las costillas y a nivel del abdomen empiezan a realizar como un bamboleo a la hora de respirar. Además, en todos estos casos, también en aquellos casos que vosotros encontráis como un cambio de coloración, en aquellos niños que los encontréis como que están muy pálidos o empezáis a encontrarles, que la cara se les pone como un poquito alrededor de la zona perivocal a su lado.